¡Wooow! ¡Wooow! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¿Y qué? ¡Pensate que estamos durmiendo! ¡Ya estamos aquí! ¡En regreso! Te crees que este amor se acabe Este amor es tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes No aguanto más, es demasiado mi tormento Yo soy muy bien que eres casada y lo lamento Y te juro que te quiero sin falsías ¿Pero qué hago si este yo grito por dentro? Nada ni nadie me lo impide, vida mía Haz de saber en todo el mundo que te quiero Yo para ello solo vivo y solo quiero Nada me importa que expliquen de lo nuestro Es lo que veo en este amor que a ti te tengo Y es por saltar a no sacar lo que te quieras Hay un derecho que me da cualquier manera Todo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque tengo antes casada ¡Así, así, así nomás! ¡Ya estamos aquí variando! ¡Lo súper, súper! ¡Aquí a los cumbrados! ¿Cómo dices? ¿Cómo suena? ¡Así, así, así! ¡Rafael, vas arriba, arriba, arriba! ¿Cómo dices? ¡No es, así, así! ¡No es que este amor se acabe! ¡Este amor tan grande y puro que te ofrezco! ¡He comprendido que te quiero y tú lo sabes! ¡No aguanto más! ¡Es demasiado mi tormento! No sé muy bien si eres casada y lo lamento Te juro que te quiero sin falsidad Pero qué hago si estoy llorita por dentro Nada ni nadie me lo impide, vida mía Ha de saber en todo el mundo que te quiero Yo para ello solo vivo sordo y ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Es lo que creo en este amor que a ti te tengo Y es por casada no es pecado que te quiera Hay un derecho que me da cualquier manera Solo se cierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada Y todos saltando, saltando, saltando arriba Y ya nos vamos, ya nos vamos, se acaba Y ya vendrá otra pariente Con más ritmo y sabor Lo super, super Con tu vida de los parientes